But I still want to Can't start a song Can't start a song Maneo las caderas de tal amigo Y giro y doy vueltas como un remolino Enseño el culito, es mi favorito Todos se ríen, son felices Quiero en esta instancia abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Mira, el aguacate es una fruta Es potasio ¿Cómo? ¿Cómo? Del aguacate Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quiere me... Ahora Rompe el suelo No sea abusadora Con la batidora La batidora La licuadora La refrigeradora La computadora La tostandora El microondas ¿Qué? ¿Estás endeudado con la ganga? Fingas, I got records on the fingers And I just can't stop Yo me estoy buscando como un árabe Árabe Manguna morena Y me le enganché Le enganché Si tú no me crees Pues entonces Ven a ver Ven a ver Con tu zapatico Ready pa' correr Pa' correr Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai Y un hotel en Juan Dolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Sin que posa que tú no le puedes ver el cabello Soy pana del papá del presidente de Qatar Cuando se me muere alguien a la Juacbal Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar Que tengo grajo, esto es en lo cierto Yo me estoy buscando como un árabe En el party En el party En el party Vamos allá Anoche con mi pecao La rafa de Coquit El gato de mi vecina Se viene del gato Dame, 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 dame Dame, dame, dame Y a la nena le gusta que le hagan No, dame, 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 Baby, fuma la noche entera y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera, le da cono y se vaera Y le entra la dollaquera, pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 f*** Es que las mujeres bajan y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando toma juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla ¡Suscríbete al canal!